Hola, muy buenas tardes. Espero que estén todos cuidándose en casa. Un afectuoso saludo acá de su profesora de ciencias. Vamos a ver ahora la guía número 12, la guía integrada colaborativa de la asignatura de ciencias naturales y estudios sociales. Y yo voy a explicar específicamente la de ciencias. El objetivo fundamental de escribir y valorar las teorías biológicas del origen de la vida y de los organismos. Tenemos el objetivo de la guía, que es integrar las ciencias naturales y los estudios sociales desde la perspectiva de la línea de tiempo como sujeto histórico que evoluciona. Tenemos las instrucciones generales, desarrolle una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. Cada actividad tiene un porcentaje asignado que será informado en la retroalimentación de cada profesor de asignatura. Envíe sus respuestas a UTP del liceo al correo utp-liceo-francisco-tello.cl Debemos acordar que deben consultar sus dudas al correo de cada profesor de asignatura. Recuerde que esta es una modalidad de trabajo integrada para alivinar la carga de sus quehaceres en el hogar para que no resulte ya tan gravosa. Que se entienda que las asignaturas se relacionan entre sí, en este caso ciencias naturales con estudios sociales. Y estamos desarrollando en esta guía también el proyecto de fomento de la comprensión lectora de nuestro liceo. Vamos a recordar que la guía pasada estábamos viendo sobre dos científicos, Lamarck y Darwin, que tenían las primeras teorías, la de Lamarck fue la primera teoría de la evolución ya de algunos seres vivos. Entonces tenemos que primero recordar que lo que es evolución, dijimos que la evolución es el cambio gradual que ha ocurrido en los organismos vivos a través de largos periodos de tiempo. Ya, entonces eso es evolución, de eso se trata lo que estamos viendo. La clase pasada estábamos viendo sobre la evolución que creían las teorías de estos dos científicos, Lamarck y Darwin, sobre la evolución del cuello de la jirafa. Que porque el cuello de la jirafa era largo, uno decía Lamarck que era porque la jirafa utilizaba mucho su cuello, ya, para alcanzar el fruto, su alimento en las copas más altas de los árboles, ya. Y Darwin decía, tenía otra teoría de la selección natural, decía que siempre, ya en la teoría de selección natural, siempre iba a prevalecer y no se iba a extinguir, ya, la especie más fuerte. O sea, aquella que se adaptaba más al medio, aquella que podría cazar, alimentarse bien, era la que prevalecía y los más débiles, ya, iban desapareciendo, ya. Esa era la teoría de la selección natural de Darwin. Y ahora estamos viendo lo que es la evolución humana, ya. Entonces, estamos acá en este texto, vamos a ver de dónde, ya, los científicos dicen que proviene el ser humano. Dicen que el ser humano es un primate que pertenece al reino animal, aunque presenta ciertas características muy particulares y notorias que lo hacen diferente al resto de los vertebrados, ¿cierto? Dos de los rasgos evolutivos que lo distinguen de los otros primates es su posición erecta, ya, y su principal diferencia radica en el desarrollo de su cerebro. Dice que los primates son mamíferos que viven en zonas pobladas de árboles, ya, los primates tienen el cuerpo cubierto de pelo, a excepción de la cara, manos y pies. Algunos presentan una cola y hay otros que carecen de ella. A este último grupo pertenecen los monos antropomorfos, como el orangután, el gorila y el chimpancé. Y esto es súper importante, porque dicen, los científicos han propuesto que los humanos, los orangutanes, gorilas y chimpancés, pueden clasificarse dentro de una misma familia, ya, que la denominaron hominidae, ya, entonces están diciendo de que nosotros, los humanos, ya pertenecemos a la misma familia de los orangutanes, gorilas y chimpancés. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen que compartimos los mismos ancestros? Porque sus semejanzas a nivel molecular son muy altas. Quiere decir, por ejemplo, nuestros, los humanos, tenemos 46 cromosomas, y los orangutanes, gorilas y chimpancés, tienen 48, ya, cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Dirán ustedes los que no saben mucho o desconocen o no les queda muy claro. Los cromosomas son los que transmiten toda esta herencia genética, ya, a las células. Y las células son los que, todo lo que compone nuestro cuerpo, ya. Entonces, por eso están diciendo de que tenemos más o menos parecida nuestro nivel molecular a los de los humanos con orangutanes y gorilas, ya. Tenemos también que dice que el cerebro fue evolucionando igual que el lenguaje articulado, o sea, los primeros homínidos, o sea, los primeros primates, ya, que se supone que nosotros venimos de ahí, no hablaban, caminaban en cuatro, ¿cómo se dice? En cuatro patas, a todos erguidos, todos agachados, ya, los heridos agachados, y su cerebro fue evolucionando, ya, a través de largos periodos de tiempo. Entonces, así se fue, fue, se desarrolló su lenguaje articulado más complejo, ya, que más, eh, empezaron ya a, 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 la hominización, este, este, proceso de hominización, ya, de origen y evolución a la especie humana, ya, así se fue evolucionando poco a poco. Luego, tenemos nuestra actividad, ustedes tienen que leer todo, este, no es tan largo, este texto, ya, y, desarrollamos las actividades que dice acá, a continuación, desarrolle las actividades propuestas en este ítem, además, de corresponder al contenido de la unidad, están destinados al cumplimiento del desarrollo de comprensión de lectura del establecimiento. Entonces, el primer ítem es de verdadero y falso. Tenemos estas aseveraciones, y según lo que nos dice el texto, nosotros, eh, respondemos. Entonces, ustedes también pueden ingresar, acá hay un link, si quieren ustedes, eh, adentrarse más en el tema, conocer más en el tema, ya, para desarrollar esta guía, eh, ingresar al link y también pueden investigar más, o también pueden ingresar los que tienen acceso a internet a buscar más información acerca del tema. Tenemos el ítem 2, responda brevemente, las siguientes preguntas son preguntas de desarrollo, explique con sus palabras los puntos semejantes y diferentes entre la idea de Lamarck y Darwin sobre la evolución. También pueden hacer uso de la guía de la clase pasada, que también los puede ayudar a desarrollar esto, la guía 11. Entonces, describe las consecuencias de la locomoción bípeda en el ser humano desde el punto de vista evolutivo, ya, cómo, cómo, eh, ayudó, qué consecuencias positivas, ya, pudo haber tenido el que después de haber caminado en cuatro patitas, pudimos haber caminado en dos pies y estar más erguidos, ya, para que ayudó al ser humano esta evolución de haber pasado de caminar en cuatro patitas a estar erguido, poder mirar hacia adelante, ya, y poder caminar en dos pies, ya. Tenemos, ¿qué se supone que aprendimos hoy día? Reflexionar en todo nuestro origen valorando el medio en que habitamos, reconocer de qué épocas muy antiguas los seres humanos han tratado de explicar el origen de la vida y conocer diversas teorías de la evolución humana. Tenemos nuestro solucionario, ya, y ahí está el ítem 2, será retroalimentado luego por su profesora y será asignado con seis puntos, que ya ustedes van a tener su porcentaje de logro, ya, de la guía, y tenemos ahí las dudas que me pueden ustedes escribir a ese correo, el link para profundizar los contenidos, ya, de la guía de hoy. Ahora, espero que tengan éxito en el desarrollo de la guía y muchas gracias, que estén muy bien. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El profesor Arturo Jaque Rojas, una vez más con ustedes, continuando con el desarrollo de la presentación de la guía número 12, integrada de Ciencias Naturales y Estudios Sociales, tal como lo señaló la profesora Jimena Ayala Urra en la guía anterior. Ustedes ya saben, a ciencia cierta, lo que es una línea de tiempo, porque lo hemos visto en las guías anteriores y también lo hemos conversado en las sesiones anteriores. Es un esquema que nos permite ordenar los acontecimientos ocurridos a través del tiempo, ¿verdad? Se puede aplicar a nivel de Historia Universal, a nivel de Historia de Chile, así como también a nivel de Historia Personal. ¿Bien? Ah, y ya tengan presente lo siguiente, que estamos en el siglo XX, ¿ya? Por consiguiente, les recuerdo, para refrescarles la memoria, que en la guía anterior, vale decir, en la guía 11, se les pidió que investigaran ocho hechos importantes, históricos, que marcaron, valga la redundancia, la historia del siglo XX. Si ustedes investigaron alguna información sobre la Primera Guerra Mundial, sin duda pueden recuperar esa información y usarla como insumo para poder contestar las actividades que vienen a continuación. La actividad 1 se refiere a lo siguiente, desarrollar una lectura atenta y comprensiva del siguiente texto. Hay que determinar tres causas que expliquen el estallido de este gran primer conflicto. En el entendido que tal como se te pidió, ¿verdad? Decía en la guía 12, investiga por cuenta propia ocho acontecimientos que hayas marcado al devenir del siglo XX. Pues, pues, si lo hiciste, usar la información que recogiste sobre la Primera Guerra Mundial para responder esta actividad, ¿ya? Para desarrollarla. Bien, acá hay un texto donde se explica lo que concierne a la Primera Guerra Mundial, que va desde 1914 a 1918. Es una guerra que involucra a países europeos, los mismos países europeos, que como lo vimos en la guía anterior, del imperialismo y colonialismo, vale decir, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia, etc., estaban disputándose la hegemonía, vale decir, cuál era el país que más mandaba, o que de hecho mandaba por sobre los otros, ¿ya? Y se repartieron África, ¿ya? Sobre todo los primeros. Rusia más bien tenía su interés hacia el Océano Pacífico, ¿ya? Hacia el este. Bien, acá aparecen señalados países imperialistas, como los que ya hemos nombrado, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica. Aparecen conflictos entre países que se dieron en el siglo XIX incluso, y luego desembocarían en una nueva rivalidad. Y, obviamente, también se dieron las formaciones de alianzas, ¿ya? Alianzas. La triple alianza formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, y a la cual se sumaron en forma posterior el Imperio Turco-Otomano y Bulgaria. Y también fue conocida como la de los Imperios Centrales. Enseguida encontramos la triple entente, o también conocida después como los Aliados, conformada al inicio por Francia, Inglaterra y Rusia. Cabe señalar que después Rusia abandonó esta alianza y se le sumó Estados Unidos. Y Estados Unidos, sin duda, ya tenía una potencia como industria económica, política y militar, y fue decisivo para que pudieran derrotar a Alemania. ¿Cuál fue el hecho que gatilló el inicio de esta guerra? Fue, sin duda, lo que concierne al asesinato de un personaje, ¿verdad? El archiduque Francisco Fernando. Siempre hay hechos que son causas mediatas y hechos que son causas inmediatas. Les voy a dar un ejemplo. Tal vez no es un buen ejemplo. Un matrimonio, ¿verdad? No se lleva bien. Llega a la ruptura. Se separan. Se venían llevando muy mal hacía mucho tiempo. Los problemas venían de mucho antes. Causa inmediata, ¿verdad? Malas relaciones de hace mucho tiempo. Causa inmediata de la ruptura. Uno de los dos, o los dos, fueron infieles. ¿Ya? Y por lo tanto, el matrimonio se disolvió. En el caso de Europa, sucedió algo similar. Los conflictos venían de antes. Pero lo que hizo explotar lo que concierne a la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de ese personaje. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a ir a Zoom. Vamos a subir a 200%. Y yo les voy a mostrar este mapa. En este mapa ustedes tienen que observar. Mapa de Europa, por cierto. Rusia, Reino Unido, también conocido como Gran Bretaña, y Francia, que conformaron una de las dos alianzas. Y, por otro lado y por otra parte, tenemos Alemania, Austria-Hungría e Italia. Después con los cambios que se fueron dando. Después de observar este mapa, lo que tienen que hacer es sacar sus propias conclusiones. Regresamos al 100% y proceder a responder las siguientes preguntas. Considerando la localización de Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿por qué cree usted que esta alianza se conoció como la Alianza de las Potencias Centrales? Luego, indique los países que integraban la triple alianza y después de qué alianza formaba parte Rusia. Luego, puede buscar una fuente de información en la web al respecto. Y si quiere ahondar, también puede pinchar en este hipervínculo que es de YouTube y que le deriva un sitio para que pueda recoger más información. Bien, pasamos a la siguiente actividad que se refiere a lo que voy a señalar ahora. Se refiere a un ejercicio similar al anterior, una lectura atenta, concentrada, en que ustedes tienen que determinar, ahora no ya causas, sino consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y cada una de ellas tiene el valor de un punto, ¿verdad? Y, ¿cuál es el sentido de este ejercicio? Se los voy a colocar en rojo para que ustedes se oriente. La idea no es que usted copie en forma textual. La idea es que usted lea el concepto y lo pueda interpretar con sus propias palabras. ¿Cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué significa que Alemania fuera severamente castigada por el Tratado de Versalles? ¿Qué significa la creación de la sociedad de las naciones? ¿Qué significa cambios en el mapa político de Europa? ¿Qué significa Estados Unidos surgió como potencia mundial? Bueno, gran cantidad de muertos, eso es obvio, ¿verdad? Fueron millones de personas las que murieron en la guerra. ¿Y qué significa el cambio del rol de la mujer al comenzar a trabajar para suplir la falta de trabajadores? Bien, para ahondar en este contenido, también usted puede revisar este hipervínculo, pincha, y le va a derivar a un libro donde puede encontrar información complementaria. Acá, en la actividad 4, tiene que leer un texto de la sociedad de las naciones, en que se intentó llevar a cabo un acuerdo a nivel internacional, en que los países que pudieran integrarse a la sociedad de las naciones tuvieran la capacidad de resolver sus conflictos de manera civilizada, por decirlo así, sin acudir o recurrir a la guerra, sin llevar a cabo, digamos, este proceso de hacerle daño a otro país, destruir poblaciones, etc. Entonces, leen este fragmento y responden estas tres preguntas. ¿Qué se busca con la creación de las naciones? Dos, según el texto, ¿cómo se puede mantener la paz entre los estados? Dos, y tres, ¿qué debían hacer los estados en caso de una divergencia o conflicto? Para revisar la fuente de origen del ejercicio, pinche en este hipervínculo. Y también tienen que hacer un ejercicio en que tienen que contrastar, comparar el mapa de Europa, de antes de la Primera Guerra Mundial, con el mapa de Europa, después de la segunda situación que se da, que es, termina la Primera Guerra Mundial, entonces cambia el mapa de Europa por completo. Eso tienen que revisarlo. Aquí también hay direcciones de sitios web y de hipervínculos, donde ustedes pueden ir a buscar información. Para cualquier duda, tienen que dirigirse a los correos de la profesora jimena.ayala.liceo-medio-francisco-tello.cl Y una vez que terminen la actividad, al correo donde tienen que enviarlo es utp-liceo-medio-francisco-tello.cl Y obviamente que esto se relaciona con el contenido de ciencias naturales, ¿verdad? Porque así como los antepasados nuestros, los homínidos, fueron evolucionando, ¿verdad? Y nosotros que somos parientes de los monos antropoides y formamos parte de la familia de los primates, sin embargo nos diferenciamos por la locomoción bípeda, por lo que es la posición erecta, el mayor desarrollo del cráneo, ¿verdad? Etcétera. La cultura y la civilización se fue complejizando. Algo similar ocurrió en la historia del siglo XIX y tránsito al siglo XX, una complejización de la sociedad y la cultura, mayor desarrollo tecnológico, y esto va a llevar y va a desembocar también en profundas transformaciones y procesos históricos que son trascendentes, como la Primera Guerra Mundial. Para terminar, te queremos dejar una imagen que es una revolución, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es una revolución? Que es el tema que vamos a tratar a continuación, en la próxima sesión. ¿Qué es una revolución? Interpreta la imagen que se te presenta, interprétala libremente. Gracias, que estén muy bien, cuídense, recuerden que están en casa, pero no están de vacaciones, están cumpliendo con sus tareas, ¿verdad? A la espera de que pase la cuarentena. Adelante, con mucha fuerza y mucho ánimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!